En el libro de la vida Que en mis sueños he leído Nuestro amor que no se olvida Estaba escrito en los mares y en el cielo Y en las rocas de granito Nuestro más feliz que anhelo Estaba escrito Yo soy para ti y tú para mí Fatalmente, felizmente No se puede el destino cambiar Y nos hemos de amar eternamente No me quieras a escondidas Nuestro amor es bien sabido Que en el libro de la vida Ya estaba escrito Yo soy para ti y tú para mí Fatalmente, felizmente No se puede el destino cambiar Y nos hemos de amar eternamente No me quieras a escondidas Nuestro amor es bien sabido Que en el libro de la vida Ya estaba escrito La, 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 la La, 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 la